A ver, yo también tengo que pensar en ir comiendo algo porque si no me voy a morir, sobre todo ese... ¿Alguien sabe cómo conseguí agua dulce? ¿Por qué? Sí, porque me estoy muriendo de hambre y así... ¿Tú quieres que mates a mí? ¿Qué cabeza más dura tengo, coño? ¡Ah, Luzu, Luzu, me apunto, me apunto! ¡Mátame a mí también! ¿Y ya aquí? Con cariño, ¿eh? ¿Vale? Una más, una más... ¡Ah! Bueno, gracias. Bueno, primera muerte de la serie. Oye, a ver, ¿puedo elegir dónde respawmear? ¿Puedo respawmear por aquí? Respaw, si doy a la Torio... A lo mejor aparezco cerca de Troino y Esparta, ¿eh? Por cierto, les tengo por aquí en llamada. Voy a hablar. ¡Hola! Esparta y Tori, ¿estáis por ahí, no? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Eh, me ha muteado otra vez, ¿vale? Que estoy rueda de gente. ¡Ostras! ¿Cuánta gente hay aquí, no? Chicos, estamos en el paraíso. Todo lleno de gente aquí semidesnuda. ¡Hola, muy bien! ¿No están ordenando por pilas? Vale, creo que aquí es donde teníamos que haber aparecido... ¡Vale, ponte el auto! Aquí está Franchi Esparta. ¡Esparta, otro vino! ¡Me cago, me cago! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, pero bueno! ¡Por qué hay una tía que tiene un bikini rosa! Aquel que no tiene mitos. ¡Hombre, Mario! ¡La Masi! ¡Hola! ¡Ay, qué hola! ¡Tú! ¡Y el bikini rosa! ¿Has el de pensado? ¡Dónde lo ha pillado! ¡Juan! ¡Trolli, trolli, trolli, trolli! ¡Hombre! ¡Poneo en fila! ¡Que dice que pongan en fila! ¡La Masi! ¡Tengo bajito, tengo bajito! ¡Poneo en una fila! ¡Me han robado! la verdad es que no me ha encontrado en contra de un hombre para el mar y para la espalda no la vida no no sígueme sígueme pa'l oscurito no no a lo oscuro no qué tal trolle hombre cuánto tiempo no has visto esparta no qué pasa eh aquí justo te me deslumbras que no ha visto esparta no que es esparta una película no también una película la voz no te pega mucho por favor respetame de verdad no yo respeto vale voy a decir la esparta a ver si se mata yo he muerto miedo ya no me extraña te veo distinto te veo raro y yo yo en mi stream me veo exactamente igual de hecho he coincidido el 2.0 lo he cuadrado con mis piernas super mamadísimas de gimnasio y mi churra de dos metros así soy yo que tienes que pedir qué bueno lo que hay por cierto a ver vamos a intentar ser oye no me tiras bola de nieve